Bueno, realmente un tema muy controversial. ¿A cuánto les está pasando ahorita o actualmente? 3182, 3948, nuestra línea de WhatsApp. Para que de inmediato usted empiece a opinar del tema. Chicas. Es bien complicado, Brian. Es bien complicado porque creo que en un país tan pobre como el de nosotros, bueno, que realmente no es pobre, pero lo tienen así, sabemos que hay tanta necesidad, hay tanta carencia, que nos aferramos mucho a la fe. Si usted se fija, cuando las personas van a la iglesia, no estoy diciendo que la iglesia sea mala, creo que es respetable lo que cada quien quiera hacer con su vida, pero si usted se fija, en la iglesia hay un montón de mujeres que son maltratadas, que están pidiéndole a Dios que su marido cambie. Hay un montón de mujeres que no tienen un empleo y que en vez de ir a buscar un empleo van a pedir que Dios le dé un empleo cuando sí sabemos que es un intercesor de todo lo que nosotros estamos solicitando, pero Dios dice, ayúdate que te ayudaré, o sea, vaya, búsquelo y también pídale a Dios, ¿me entiende? Hay mucha gente que está haciendo cosas que a la larga usted se pregunta tendrán sentido y hay tanta gente que tiene tanta necesidad, que ve a sus familiares enfermos, que no tiene plata ni siquiera para ir a un hospital, vemos, no se vaya tan largo, vamos al hospital, escuela universitaria y podemos ver tanta gente que ni siquiera tiene donde pasar la noche con su familiar muy enfermo, que ni siquiera se lo han atendido y se lo tienen en el piso tirado. Entonces, ¿cómo se aprovecha este tipo de gente como aquel señor que, el que dice arrepentite, que habla ordinario, que es un maleducado? Arrepéntete, eso uno que dice. Que dice carechancho y no sé qué cosa. Ese señor, yo me imagino que usted va a la iglesia donde él va y para mí solo es dinero lo que le pide. Sí, tiene una cara de... De bajador. De POS, de miedo. Sí, realmente que es triste como todas estas personas se aprovechan de la necesidad que hay actualmente en el mundo, porque no solamente es en nuestro país, sino que a nivel mundial, nosotros podemos ver como personas que están en cargo muy poderosos dentro de la iglesia, no voy a hablar de religión, pero que sí se aprovechan de esa necesidad, de esa necesidad de querer creer en alguien, y lastimosamente las personas no se enfocan en Dios, sino que se enfocan en la persona que está ahí, en la que pueden tocar, en esa persona que le está diciendo que... Bueno, yo he visto videos, yo creo que todo el mundo ha visto videos en YouTube donde hay personas que son líderes de iglesias, que yo estaba viendo la vez pasada una que estaba tirada en el piso y que las personas pasaban a tirarle 20 dólares, 50 dólares, 100 dólares, toda la iglesia. Entonces que supuestamente ella estaba como desmayada y cuando ella ya sintiera que tenía bastante, se levantaba, ¿verdad? Y que todo eso pues era bendición para toda la iglesia. Y realmente, perdón a los dios porque no saben lo que hacen, porque sí da mucha, mucha tristeza viendo las necesidades que sufren todas las familias. Y pongale, por ejemplo, hay personas que ganan 5 mil lempiras o 10 mil lempiras y están forzadas a dar un 10% de lo que ganan. ¿Cómo forzadas? Ya me quedé. Forzadas, porque ahí no tienen algunas iglesias... No, 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 Sandrita, yo le voy a decir una cosa. O sea, en la Biblia dice que uno tiene que diezmar, que uno tiene que dar sorprenda. Sí, claro, claro. Pero hay algunas iglesias, no voy a decir nombres ni nada, porque yo no me voy a meter en religión, pero donde tienen la lista de todas las personas que no han dado su diezmo o que todavía le hace falta más para completar ese porcentaje. ¿Sabes qué es lo que sucede? Recordemos que aquí hay oligarquías hasta dentro de las iglesias y hay muchas iglesias donde van altos funcionarios que van a pumpunearse el pecho después de que saben que han dejado un montón de gente más pobre de lo que es. Entonces, ¿qué sucede? Yo me imagino que ese tipo de gente, pues sí, entre ellos mismos se han de ver cómo se estafan, cómo se autorroban, ¿va? Pero cuando usted dice eso, yo me imagino que habrá mucha gente en casa que dice, no, o sea, Sandra está loca, porque yo voy a la iglesia y mi pastor no me pide nada, ni un cinquito me pide, ¿me entiendes? Pero sí hablando de las iglesias a las que va la gente que es más... Yo no estoy generalizando, ¿ok? Sí, realmente se da una situación bien difícil porque honestamente, pues, las iglesias se han transformado como una especie de empresa donde en realidad sí llevan una parte contable de las personas que están actualmente diezmando y cosas así. Mira, se vuelve realmente un tema polémico porque algunos dirán que están a favor que es obligación nuestra el dar el diezmo y otros dirán que muchos se aprovechan de esto para poder sacar, ¿cómo se llama? Muy buenas, muy buenas ofrendas. Pero es que el diezmo es para la iglesia. No, pasa algo. En lo que estás diciendo, yo he visto, vaya, más en los estados, ¿verdad? No acá, porque acá no sé mucho de eso, pero vaya, por ejemplo, que allá los estaban ya investigando por cuestión de impuestos porque son unos ingresos altísimos los que estas personas están recibiendo. Entonces, ya hasta el gobierno estaba comenzando a investigar este tipo de iglesias porque no pagan impuestos, porque como es una donación y las donaciones no se pagan impuestos, entonces, ver es lo que pasa. Ha pasado algo ahorita y decía un líder de la iglesia católica que había un problema en mencionar a las iglesias que no son las católicas como iglesias porque, en la verdad, habían sido reguladas y estaban como en una posición más de una ONG. O sea, la parte jurídica de ellos funciona en ese entorno, como una ONG, por lo tanto, pues, pueden manejar temas de dinero, donaciones y poder hacer como ellos realmente contemplen el bien. Sin embargo, sí hay entes que están encima cuestionando y revisando con lupa los ingresos y los egresos que tienen este tipo de instituciones. Sin embargo, hablemos de más allá porque hay quienes realmente se han puesto y se han posicionado en la parte de arriba de la pirámide para poder manipular a conveniencia sus intereses financieros o, es más, sus placeres. Hablamos de que usted mira las redes de iglesias que sus pastores, sus líderes, sus sacerdotes, lo que sea, le dicen, por ejemplo, a las mujeres que usen falda que no se ropa interior o que miré una vez en una iglesia de la parte cercana a Asia un pastor que no obligaba, sino que le decía que quien quisiera tener sanidad tuviera relaciones sexuales con el líder de la iglesia. Ahí es donde empieza, Brian, la estafa, la usura, la mentira, el juego con la fe, la manipulación. Porque, recordemos y dejemos un poco de lado más la... ¿A parte financiera? No, no, porque es que va... Va ligado. Pero más como las obligaciones que cada persona como creyente debe tener dentro de la iglesia porque algunas personas estarán muy en desacuerdo con nosotros y decir, que yo me siento bien y yo siento que aunque yo esté dando este porcentaje de mis ingresos, sé que estoy siendo bendecida y que esto sirve y que esto llega realmente para donde personas que necesitan más de lo que yo puedo estar necesitando. Entonces, yo digo, vamos a lo siguiente, ¿qué pasa cuando usted se le acerca a una persona aprovechándose de que usted tiene un familiar enfermo, que usted tiene alguien que tiene alguna enfermedad terminal, que usted está viendo que esa persona está a punto de perder su casa y necesita un préstamo gigante y le dice, mira, te voy a vender tal y tal cosa y con la fe y qué no sé, y empiezan con aquella cosa y empiezan a estafarlo en el nombre de Dios. O sea, realmente, estas personas tienen algún... Mire, en la misma Biblia dice que el castigo del pecado es la muerte y yo sigo insistiendo, usted no puede venir y por mucha necesidad, yo creo que tenemos que creer en alguien, o sea, porque somos seres humanos estamos obligados a creer en Dios y sabemos que Dios es la persona que nos tiene acá en ese mundo y toda la cosa, pero tiene que creer en... o sea, tiene que ser como más pensante, pues, no puede venir y tirarse y decir porque se le cruza la primera persona que le va a... o sea, Dios es amor, Dios es de milagro, Dios es de pactos, no puede venir a usted a decirle ahora mismo voy a mandar a fulano de tal para que te haga el milagro y para que interceda, porque es una comunión usted y Dios, no puede existir una persona que venga a pedirle cómpreme seis jabones poderosos y usted va a poder caminar. ¿No? Y realmente que la Biblia es muy claro cuando Jesús mandó a sus apóstoles a evangelizar por el mundo que ellos se fueron sin nada, ¿verdad? Solo con la túnica que ellos andaban y donde se les abriera la puerta y ¿a qué los mandó? A dar su palabra, a dar sanidad, a hacer milagros en nombre de Él a cambio de nada, a cambio de nada. ¿Por qué? Porque Dios es el que va a proveer. Si usted tiene la fe suficiente y usted va a empezar a orar, a rezar por lo que usted quiere, le aseguro que su milagro va a llegar. No tiene necesidad de estarle pagando a fulanito o a quien sea para que su milagro se haga realidad, ¿verdad? Usted solamente confía en el que está ahí arriba que Él es el que se lo va a dar. Así es, bueno. Y que Dios castigue también a estas personas, ¿verdad? Que andan jugando. Yo sé que a más de algunos nos ha pasado. Yo me he encontrado gente que vende polvos milagrosos, que venden oraciones y toda aquella cosa y son personas que andan no dentro de nuestra comunidad de iglesia, sino que andan fuera de ella queriendo ver que sacan y jugando con la fe de los demás. En el Antiguo Testamento en el Antiguo Testamento la Biblia menciona traer los diagos a la folía y otra de las cosas es también la responsabilidad que uno tiene con todo lo que Dios le da a uno es devolverle algo. Ya será castigo de los demás saber si realmente hacen en bien o hacen en mal. Pero lo que sí es que dice la Biblia también que el pueblo perece por falta de conocimiento. Si usted se instruye, se educa también en la Biblia y en los conocimientos del humano, se dará cuenta cuando realmente una persona le está diciendo las cosas conforme a la palabra y cuando anda buscando más de un poquito más sus intereses.